Ya tenemos también en la línea al maestro José Ramón Amieva Galvez, él es titular de la Secretaría de Desarrollo Social, y el tema sigue siendo el agua. Señor Secretario, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Bueno, Eduardo, al contrario, soy el que le agradece, te saluda con mucho gusto y a todos los que se alógenos. Estamos revisando lo del tema del agua, la gran Ciudad de México. ¿Qué programas se han implementado en el gobierno del distrito federal para mantener la sustentabilidad del agua por un lado y que no nos veamos ahogados, en este caso, por el vital líquido? Sí, don Eduardo, pues el jefe de gobierno ha propuesto como un programa social denominado Agua a tu Casa, el poder aprovechar este recurso hídrico que es gratuito, que es el agua de lluvia, y poder de manera complementaria acompañar todo este esfuerzo que hace el sistema de aguas por proveer de este vital líquido a las casas de todos nosotros, pues de manera complementaria lo que se denomina cosechar el agua de lluvia. ¿Cómo funciona esto, secretario? Sí, don Eduardo, pues es a partir de una superficie de 25 metros cuadrados de captación, que puede ser, por ejemplo, las azoteas de las casas de habitación. A partir de 25 metros cuadrados se ha diseñado un sistema que permite la captación, pues el filtrado, el almacenamiento y la purificación del agua pluvial, del agua de lluvia. ¿Y eso es muy caro, secretario? Fíjese que nosotros tuvimos contacto a través de un estudio que hicimos con una instancia de sociedad civil que se denomina Isla Urbana, y Isla Urbana ha sido reconocida por la ONU, ha sido reconocida por el MIT, y ellos han diseñado un sistema que no rebasa los 9.300 pesos para una superficie, por ejemplo, aproximada de 60 metros cuadrados de captación, y obviamente, pues esto permite almacenar entre 40 y 60 mil litros de agua al año, lo que podría significar para familias de entre 3 y 4 habitantes, a una familia de este número de integrantes, podría significar el agua de entre 6 y 8 meses, don Eduardo. Y esto, el gobierno del sitio federal está dando estímulos a los ciudadanos, a los propietarios de sus casas, ¿como para que compren esos equipos, los implementen, o de qué manera los están manejando? Sí, el doctor Macer ha distribuido dos aspectos muy importantes. El primero, estamos arrancando, digamos, como una situación piloto, con 300 equipos de captación de agua pluvial, que incluye equipo e instalación, y son 300 equipos que hemos llevado a nuestros comedores públicos y comunitarios, y se han distribuido en delegaciones como Iztapalapa, como Tocimilco, va a ser en Mirpalta, en Tlágueres. ¿Y se los van a cobrar o se los van a dar de manera gratuita? Los primeros 300. Ajá, 300 de entradita. Estamos platicando con el licenciado en Derecho y Maestro en Administración Pública, José Ramón Amieva Galvez, él es Secretario de Desarrollo Social. Señor Secretario, nos platicaba sobre este programa de captación de aguas pluviales, y que se está implementando con 300 sistemas de manera gratuita. ¿Cómo pueden hacer los ciudadanos que estén interesados para acceder a este tipo de beneficio? Yo te diría, a mí como comunicador me gustaría participar en este programa para ver cómo funciona, y pues realmente tener una opinión clara de qué es lo que se está haciendo con estos sistemas. Sí, con todo gusto, don Eduardo. Mire, toda la información la tenemos en la página de la Secretaría, que es www.sds.df.gov.mx. Esa es nuestra página de la Secretaría, y ahí viene la información. Pero además, señor Eduardo, que con gusto nosotros incluso le podremos llevar a cabina parte del equipo de captación de agua pluvial. Es un equipo muy sencillo que ha diseñado esta sociedad civil que se denomina Isla Urbana, y pues es un equipo que primero lo que se necesita es habilitar la superficie de captación, que reitero puede ser la azotea de una captaritación, y después de ello viene todo el tema del filtrado, viene incluso el diseño de lo que es el primer filtrado, y después se deposita, pues obviamente lo ideal para una superficie, hablábamos de 60 metros cuadrados, pues es un depósito, un tinaco de 10.000 litros, que puede estar en la superficie de piso para no dañar estructuralmente las casas de habitación. ¿Y yo sabe qué propondrías, señor Secretario? Sí, don Eduardo. Véndame un equipo de esos para instalar en la casa de usted, lo probamos, lo checamos, y al aire, después de qué le parece esta época de lluvias que ya se nos viene encima, nos juntamos en esta mesa de trabajo y platicamos sobre los beneficios o los maleficios que pueda tener, ¿qué le parece? No, don Eduardo, encantado, y además decirle que la segunda opción que el señor jefe de gobierno es que quien desea adquirir este diseño, estos equipos, la parte de instalación y mantenimiento corre a cargo del gobierno de la ciudad, entonces usted nada más pagaría lo que es el costo del equipo. Pues yo me apunto de primera mano, secretario, y también me gustaría si nos hacen el favor de contactar con la empresa que le está suministrando los servicios para invitarlos a esta mesa de trabajo y que nos cuenten a detalle cómo funciona, cómo se instala, qué tipo de filtros tiene, qué cantidad de agua recibe y cómo se hace para que sea de consumo humano, ¿no? Don Eduardo, pues encantado, porque esto representa para nosotros una gran oportunidad, claro que sí, don Eduardo. Si me lo permite, aquí están estos micrófonos y esta mesa de trabajo a la disposición para que quienes habitamos en esta gran ciudad de México tengamos otras opciones como las que están presentando ustedes. Señor secretario, te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada. Al contrario, yo nuevamente agradezco la oportunidad y le doy un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.